Bien, te pregunto, una vez más, el AVF, ¿qué pulgar es? Izquierdo. Derecho, derecho. Cuidado si hayan dibujado en el pulgar equivocado. Sería una pena, ¿no?, que aprender la memotecnia al revés. Tú te vas al examen y dices, genial, te dibujas los pulgares, los dibujas al revés y contestas lo que no es. AVF, derecho. D1 es izquierdo. Ya, D1 es izquierdo. Muy bien, entonces, una vez que tienes esto, vamos a jugar con los dedos. Te voy a enseñar una forma fácil de evaluar los ejes. Pero antes de mostrarte, quiero explicarte, ¿ya? El eje, mira chicos, el eje normal del corazón es que esté así, así, hacia acá, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Este es el eje normal del corazón. Acá tienes la derivada cardíaca, mira. Esta es la derivada que le daba el sentido a tu vida, el que le daba el eje del corazón. La derivada de 2. O la famosa derivada cardíaca. Y te das cuenta, ¿no? La derivada cardíaca está en torno, está en el eje normal del corazón. Estos valores no son tan importantes de aprenderlos de verdad. Pero lo que sí tienes que recordar, ya, es que el eje normal está aquí, mira. Más o menos, desde menos 30 hasta más 20, más o menos, está el eje normal. Si es que va para acá, mira, este está desviado a la derecha. Si es que va más arriba, se desvía a la izquierda. Y si es que está apuntando hacia el lado contrario, pues significa que a tu corazón, en lugar de estar así como este, lo voltearon. O sea, tu corazón está totalmente girado hacia la derecha. ¿Alguien sabe en qué patología podría pasar eso? Este es congénito. Embriología un poquito. Dextrocardia. Excelente, hermano. La dextrocardia, por ejemplo. Paciente que tenga todo hacia el lado contrario, pensar... Puedes pensar en dextrocardia, pero antes de pensar en dextrocardia, piensa que no le hayan puesto los chupones al revés. Ya, eso es lo que tienes que pensar. Si es que tú tienes un paciente que tiene todo al lado contrario, tú puedes pensar dos cosas. Lo más frecuente es que el que tomó la muestra le haya puesto los chupones al revés. Es decir, el lado izquierdo lo puso en el derecho, el derecho en el izquierdo, y así salió todo al revés. Por eso hay que tener cuidado dónde colocamos los chupones. Y yo les expliqué al inicio dónde se colocan las derivadas y qué derivadas se colocan en cada lado. Acá está la derivada 1, la 2, la 3, la 4, la 5. La derivada AOVF, AOVR, dónde se colocaban. Entonces, repasemos esto, repasen esto. Y es importante porque si es que tú las colocas al revés, vas a tener resultados que no son reales, quizás. Y vamos a dar una mala interpretación. Pero si es que suponiendo, repetimos la prueba otra vez y sigue con lo mismo, el paciente tiene una dextrocardia. Una desviación excesiva del eje. El corazón literalmente está volteado hacia el lado contrario. Muy bien. Si es que el eje es normal, todo está chévere. Ahora sí, coloca tus manos frente a ti. Ya, tus pulgares, así como el gato, así como el gato, coloca tus pulgares frente a ti. Ok, haz esto conmigo. Ya, quiero que coloques tus pulgares frente a ti. Y una vez que has colocado tu pulgar frente al mío, ya frente a tu pantalla, vas a tener los dos arriba. Cuando los dos pulgares están bien, cuando es ok en la izquierda y ok en la derecha, los dos pulgares están arriba. Significa que tu eje cardíaco es normal. Ya. Muy bien. Si es que tú bajas el pulgar derecho, si es que tú bajas el pulgar derecho, ahora quiero que bajes el pulgar derecho. ¿Qué pulgar se queda arriba? Pues el izquierdo, doctor. El izquierdo, si baja el derecho, el izquierdo se queda arriba. Está bien, está bien, tranquilo. El izquierdo se queda arriba. Entonces, si es que tú tienes un AVF negativo, que simboliza pulgar derecho abajo, y D1 positivo, que simboliza pulgar izquierdo arriba, el D1 positivo, ahorita te voy a explicar positivo o negativo. El D1 positivo significa que tu eje está desviado hacia dónde. ¿Hacia dónde quieres que se desviara el eje? Verdad. El pulgar hacia el izquierdo. Excelente. Tu pulgar D1 hacia el izquierdo. Excelente. Muy bien, chicos. Pasa lo contrario. Baja tu pulgar D1 y deja tu pulgar derecho o tu pulgar AVF arriba. Baja D1 y deja AVF positivo. ¿A dónde se desvía el eje? Derecho. El eje se desvía a la derecha. Excelente. Y si tú bajas los dos, tienes una desviación extrema. Y eso que te he dicho está resumido acá, mira, en este cuadrito. Positivo, positivo, normal. De uno positivo a la izquierda. AVF positivo y el otro negativo a la derecha. Así que los dos están negativos, tienes una desviación extrema. Eso es lo que tenemos que recordar. Y acá está el eje cardíaco normal. Quiero que lo evalúes. Quiero que lo conozcas. Este es el eje cardíaco normal. Muy bien. Y acá tienes tu derivada. Derivada 1. Derivada 2. Derivada 2. Esta debe ser la derivada 2. Y esta es la derivada 3. Ya. Tengamos en cuenta eso. Bien, muchachos. Entonces, este eje de K es lo normal. Este en esta zona. Ahora vamos a evaluar otros dos ejes anormales. Desviaciones. Esta desviación para arriba, ¿a dónde era? A la izquierda. Esta es una desviación a la izquierda, ¿ya? Y este de K es una desviación a la derecha. Desviación a la derecha. Cada desviación tiene sus, como que se llama, patologías. Un eje se desvía a la izquierda cuando tu ventrículo izquierdo está muy grande. Está hipertrofiado. Cuando tú tienes una hipertensión arterial y crónica, el ventrículo izquierdo trabaja bastante. Tu corazón trabaja. Y como a todo músculo, cuando tú le das trabajo, le das chamba, crees igual tu corazón. El bloqueo de la rama izquierda también lo puedes desviar. El bloqueo anterior. Síndrome de Wolf-Parkinson-White. Miopatía hipertrófica. Todos estos te pueden desviar tu eje de la izquierda. Ya la derecha, pues, lo contrario. No sé si tu ventrículo derecho, en este caso, está muy grandote. Más grande que el izquierdo. Incluso a veces, en algunas patologías, como la tetralogía de Fayot, por ejemplo, el ventrículo derecho es más grande que el izquierdo. Enfisema pulmonar, en bloqueo izquierdo, bloqueo de rama derecha. Todos estos te desvían el eje hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, acá te he dejado un resumen del eje normal. Normal te dije, D1 y ABF positivo. Dos pulgares hacia arriba. Cuando el eje se desvía a la derecha, te das cuenta, esto es negativo. ¿Cómo sé que es negativo o positivo? Tú vas a sumar, ya. Para que sepas que es negativo o positivo, vas a sumar. Yo te dije hace rato, te dije, te puse dos electrodos. Si tú sumas esto, lo de arriba, uno de abajo, es cero, ¿no? Aproximadamente cero. Si es que tú tienes esto y tienes uno hacia abajo, va a ser negativo, predominantemente. Si tú tienes uno hacia arriba, grandote, y un chiquito hacia abajo, esto es positivo, ya. Entonces, vas a sumar. En este caso, tú ves que lo predominante es hacia abajo, esto es negativo. Entonces, cuando está D1, el pulgar izquierdo negativo y el pulgar derecho positivo, eso se va a la derecha. Cuando el pulgar derecho, perdón, el izquierdo, está positivo y el pulgar derecho está negativo, en este caso es negativo, se va a la izquierda. Ahí está. Ahora sí, chicos, vamos a poner esto en acción. Díganme, ¿hacia dónde está desviado este eje? O si es un eje normal. Hacia la izquierda. ¿Qué eje creen que tenga acá, chicos? ¿Cuál sería el eje de esta foto? Derecha. Muy bien. A ver, evaluamos dos cosas. La D1 es negativa. Entonces, colocas tus dos pulgares, la D1 lo bajas, negativo, y el AVF es positivo. Entonces, el pulgar derecho está levantado, va hacia la derecha, un eje desviado hacia la derecha. Muy bien, muchachos. Acá les traigo un EKG, a ver si es que lo sacamos al toque. ¿A la izquierda? A la izquierda. Oye, excelente. Las demotivadas, chicas. Ahora, ya vamos a ver D1 y lo otro que vemos es AVF. D1 está positivo. ¿Verdad? AVF, comparamos, AVF, 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 pareciera que está más para abajo. Negativo. Si es que D1 está positivo y AVF está negativo, el eje se desvía a la izquierda. Acá les dejo la famosa D2. ¿Alguien recuerda qué significa D2? ¿Cuál corazón? El eje cardíaco. El eje cardíaco. La derivada cardíaca. La derivada que le da sentido a tu corazoncito.